...está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador. Mauro, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario. Buenas noches. Bueno, cada vez que nos encontramos, cada vez más complicado todo, ¿no? Sí, señor. Tiene un escenario grave, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente. Sí, sí. No quiero dejar un recuadito después, lo digo ahora para que usted me lo comente después, esto que le reprochó el asunto de Estados Unidos a Gran Bretaña, que se dio soberanía sobre una isla, y no sé si a lo mejor usted tiene un trabajo hecho, también lo comentamos, puede influir o ser un antecedente respecto de Malvinas. Bueno, ¿quiere que hablemos de eso? ¿Cómo quiere usted? Dile nada más. Bueno, no, acá en el tema de Malvinas, haciendo una mirada geopolítica, ¿no? Nosotros tendríamos que ver quiénes son los países... Malvinas está dentro de lo que se denomina una región, una zona que es el Atlántico Sur, que esa es la región relevante geopolíticamente, ¿no? Las islas Malvinas en sí mismas. Si no todo, el Atlántico Sur es una zona de disputa de grandes potencias. Las tres grandes potencias que están disputando ahí el control son, bueno, por supuesto Estados Unidos, porque es el líder de América y él quiere quedarse o dominar el territorio americano, Inglaterra, que tiene la presencia en las Malvinas, y que tiene proyección Antártica y reclamos Antárticos, y un tercer actor que es China, con una enorme flota pesquera que viene depredando todo lo que se le cruza, también con ambiciones que, acuérdense que hasta hace un tiempo estaban queriendo construir una base naval, un puerto logístico en Tierra del Fuego. Entonces, el gobierno de Milley cuando asumió, dijo que se iba a alinear con Estados Unidos. Fue muy claro el presidente, lo dijo en su campaña, y lo dijo cuando asumió la presidencia. Sí, con Israel. Entonces, y con Israel. Con respecto a los de Estados Unidos, acuérdense que en abril vino la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, fue a Ushuaia, ¿se acuerdan que hizo un acto con Milley? Anunciaron que íbamos a hacer una base conjunta, Argentina y Estados Unidos. Después ella se reunió con la vicepresidenta de Villarroel, entonces también se habló de esos temas, de los temas continentales y hemiféricos. Ahora, salimos a hacer un acuerdo con Gran Bretaña, primero que no conocemos los términos del acuerdo, pero no se han dado a conocer, todavía no es público, pero por lo que se anunció, habría cooperación en tema de pesca, se restablecerían vuelos, pero que no desde Argentina, sino desde Brasil. ¿De Brasil con escala en Córdoba? Con escala en Córdoba, una vez por mes, pero le estamos otorgando a Brasil también la preeminencia ahí, ¿no? En el conflicto, como lo hicimos con Venezuela, ¿no? Podríamos decir entre paréntesis, cuando le dejamos nuestra embajada. Es decir, dos veces que Argentina se subordina a Brasil, y es raro, entonces, ¿hay un giro diplomático por parte del gobierno argentino? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Después, si es bueno o malo el acuerdo con Gran Bretaña, es otra cosa. Bueno, en las últimas horas justamente se suma a esto, que usted bien lo dice, lo que dijo en el programa de Susana Jiménez, eso de China, ¿no? El presidente. Bueno, exacto, exacto, y que hay un fuerte malestar en Estados Unidos. Porque yo no sé si es bueno o malo cooperar con los británicos en el tema pesca, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. Lo que digo es, ¿hay un giro diplomático? Él dijo que estaba con Estados Unidos. Y ahora salen a hacer acuerdos con Brasil, con Inglaterra, que Inglaterra no es lo mismo que Washington. No es lo mismo. ¿Cuántas veces lo hablamos? Claro, entonces, eso es lo que yo planteo. Y usted fíjese que en el caso de estas islas, Mauricio, que también hubo un problema similar, la resolución no fue a través de una cooperación de esta gente, de los habitantes, con los británicos, sino que hubo una presión internacional, hubo una presión continental de todo África en contra de Gran Bretaña, y finalmente estuvo la intervención norteamericana, porque los que sí se van a quedar son los norteamericanos en la isla Diego García. Entonces, justamente la solución que tuvo ese conflicto es completamente opuesta a la que se propone acá, que es acuerdos con Gran Bretaña. Yo no estoy hablando acá de la gesta de Malvinas, no hablo del justo homenaje a los muertos y a nuestros héroes, no estoy hablando de temas emotivos, que por supuesto lo tenemos, porque Malvinas está en nuestro corazón, ¿no? Acá estamos hablando de economía y de geopolítica. Acá se están llevando millones y millones de dólares de pesca en el Atlántico Sur, y eso lo están administrando los británicos. Y nosotros, que somos un pueblo con una pobreza como nunca se ha visto, casi 60% de pobres, y nos están sacando el alimento que podríamos estar ganando muchísima plata. Entonces, cuando hablamos de Malvinas, no estamos hablando de la guerra de Malvinas, estamos hablando del presente y del futuro del Atlántico Sur. Pero es muy importante distinguir una cosa de la otra, no es sensiblería nacionalista. Acá hablamos, señores, de miles de millones de dólares que se los están llevando los británicos y a los que ellos les conceden la... Vamos a parafrasear a Monroe, Argentina para los argentinos. Y sí, 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 claro. Ahora, solos, contra los ingleses, siempre hablamos en términos pacíficos, no violentos. En términos pacíficos no podemos hacer nada, necesitamos la ayuda continental. Y la ayuda continental es que nos asube el continente, pero el continente arranca en Alaska, ¿no? No arranca en México el continente. Bueno, eso es lo que les decía. Bueno, ahora insoslayable Medio Oriente. Bueno, Israel está anunciando un masivo ataque, que va a ser un masivo ataque contra Irán. Yo lo que creo, que es lo que hemos hablado también en otras oportunidades, es que hay que distinguir dos escenarios. Uno, es que en el conflicto global de Estados Unidos contra China, Estados Unidos no iba a permitir que China sea el pacificador de Medio Oriente, que es lo que estaba intentando en el año 2023, cuando acercó a Irán con Arabia Saudita y Arabia Saudita con Israel. Entonces, Estados Unidos, el conflicto en la región, bueno, no le representa un problema muy grave. Ahora bien, un conflicto limitado. Una cosa es el conflicto con los palestinos, con Hezbollah. Ahora, otra cosa es que Israel se mete en una guerra con Irán. Irán no es un país débil, es una gran potencia, es un gran actor geopolítico, gran actor geopolítico histórico, son los persas. Y Israel ahí se metería en una guerra difícil. Es decir, yo creo que la tecnología israelí predominaría. Pero acá estamos con dos países que probablemente los dos tengan armas atómicas. Israel seguro. E Irán también es posible que lo tenga. Esa guerra arrastraría a Estados Unidos a un conflicto directo. Eso es lo que iba a preguntar. Sí, claro, porque eso es lo que no quiere Estados Unidos. Si nosotros vemos las dos reacciones de Irán, la que tuvo hace unos meses, que no me acuerdo cuándo fue el ataque ese que hizo contra Israel hace unos meses, y el de ahora son moderados, son moderados. No han causado grandes daños. Muestran que llegan, pero no causan grandes daños. Lo que está mostrando Irán es no me molesten, no quiero entrar en guerra. Pero si llegara a entrar en guerra Israel e Irán, eso arrastraría a Estados Unidos a la guerra. Que es algo que Estados Unidos no quiere. Estados Unidos no quiere entrar en guerra directa, y menos con una gran potencia como Irán. Eso puede desatar una guerra mundial. Porque Irán tiene vínculos con Rusia, Irán tiene vínculos con China. Irán tiene un presidente que quiere acercarse a Estados Unidos. Ha habido un cambio de presidente en Irán. Hubo una especie de atentado o accidente, que todavía no quedó muy en claro. Murió el presidente que era totalmente opuesto a Estados Unidos, y ganó un presidente que es favorable a los acuerdos con Occidente. Están mostrando que ellos no quieren ir a la guerra. Y Israel lo quiere llevar a la guerra. Acá hay que también tener en cuenta la posición de Netanayu. Porque él se está manteniendo en el poder inexplicablemente. Esto ha roto todas las tradiciones israelíes. Cada vez que Israel sufrió una derrota en un campo militar, expulsan a los jefes. Lo han hecho con Golda Meir y con Moshe Dayan, que eran héroes para Israel. Y este hombre se mantiene porque prolonga constantemente el estado de guerra. Entonces, no solo hay una cuestión geopolítica, sino también de permanencia en el poder, que él sabe que el día que haya paz, él cae del gobierno. Mauro, como de costumbre, le agradezco muchísimo estos minutos para estar con nosotros. Por favor, al contrario. Evidentemente lo tenemos que molestar muy, muy seguido, porque este es un mundo convulsionado que no pensábamos hace unos meses que iba a suceder esto, todo esto. Gracias por acompañarnos. No es ninguna molestia, todo lo contrario, un gran abrazo. Igualmente, buen fin de semana. Ahí estaba el doctor Margo Lagombarda, analista internacional y profesor en la Universidad de El Salvador.